Y ahora nos vamos a marcar un pedazo de ensaladilla express, ensaladilla rusa express, que ponga la guinda al pastel, o mejor dicho, que ponga la guinda a las berenjenas a la parmesana. Menuda ensaladilla no se puede hacer más rápido y mejor. Vamos con los ingredientes y así lo demostramos mucho más fácil. Necesitamos una docena de langostinos cocidos. Poned alguno más, porque seguro que llega a la receta final alguno de menos. Yo optaría por poner como mínimo cuatro más. Ponemos también la cabeza de algunos de ellos. Y veréis lo que hacemos con la cabeza, que es algo muy chulo. Tres huevos duros, unas zanahorias que tenemos ahí ya troceadas, dos patatas variedad Mona Lisa, y unas aceitunas, repetimos con las aceitunas verdes rellenas de pimiento. No pasa nada, que ahora van en fresco y no se nota. También mayonesa, una buena mayonesa de bote. Y vamos a darle toque casero con zumo de limón, unas gotitas de zumo de limón, y nuestro amigo, el aceite de oliva virgen extra, en este caso variedad zarbequina. Acompañamos con un clásico de los clásicos, unas regañas, y esto nos da lugar a una de las mejores ensaladillas rusas en comparación al tiempo que invertes en hacerla. Vamos a coger lo primero de todo, fijaos qué sencillez. Patata por acá y zanahoria por acá. Le cuesta siempre un poquito más, como es normal, a la patata que a la zanahoria, pero prácticamente se cocinan a la par. Voy a poner un poquito de sal, aunque luego habrá que afinar, puesto que la patata lleva piel y no le penetra la sal. Le vamos a poner, mirad, un golpecito mínimo de agua, un abrir y cerrar, y cogemos el papel film. ¿Y por qué vamos a ganar tanto tiempo? Pues porque contamos con la ayuda de nuestro electrodoméstico de cabecera en la pera limonera. Mira que está infrautilizado, di sí al microondas, y si no le dices que sí, pues ya sabes que esto lo tienes que cocer en agua hirviendo, la patata durante unos 20 minutos, la zanahoria yo creo que con 10-12 minutos sería suficiente. En cualquier caso, nos vamos a ir y vamos a poner a cocer esto durante dos pataticas, unas zanahorias, con la patata solo iría 7 minutos, 8 minutos. En 8 minutos veremos si está cocido, ¿qué le hace falta un minuto más o dos? Se la ponemos. Y mientras tanto, vamos a convertir una buena mayonesa de bote en una mayonesa que parece casera. Milagros a Lourdes, si la mayonesa de bote está mala, no podemos evitar más que que sea menos mala, pero va a seguir siendo mala. Ahora bien, si tenéis una buena mayonesa de bote, que también las hay muy buenas, leedos los ingredientes y a ver qué os dicen. Bien, si le ponéis un buen chorretón de aceite de oliva virgen extra, mirad qué color que eso brilla en la oscuridad. Si le ponéis también un toquecito de ralladura de limón o dos, si le ponéis unas gotas o mejor dicho, más que unas gotas un chorrito de zumo de limón, ahí está, tenemos una mayonesa que ya parece mucho más casera, que está deliciosa, pero ojo, si lo que va a ir a parar es una ensaladilla rusa de langostinos, ¿por qué no le damos un poquito de sabor de langostinos? Vamos, me pregunto yo, pues muy fácil conseguirlo. Con las cabecitas que nos hemos guardado de algunos de los langostinos cocidos, apretáis y sacáis parte del coral. Espera, me voy a ayudar, con una cucharita, machacamos y sacamos ese jugo. Aunque parezca poca cosa y que parezca una tontería, os garantizo que de aquí sale bastante saborcito, os lo prometo. Solo con esas góticas del coral, de las cabezas de los langostinos, le estamos dando a la mayonesa un sabor mucho mejor y sabor a marisco. Y de esa manera, pues las aprovechamos. Meneamos esto muy bien. Fijaos, el colorcito que deja, solo el coral de cuatro cabezas. Ahí está. Y aunque sea una mayonesa de bote, os recomiendo que hasta el momento en que la usemos, lo mejor es que esto se vaya al frigorífico. Es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer meterla en el frigorífico y mientras tanto, pues mira, me preparo el rallador de cencerro, picamos los langostinos y las aceitunitas y esperamos a que cueza la patata. Ahora venimos. Vamos con la zanahoria. Fijaos que es que se deshace, no hay ni que hacer fuerza y cortamos la zanahoria picadita. Podéis rallarla también, lo que pasa que como la zanahoria enseguida la mano se acerca peligrosamente al rallador, me parece mucho mejor picarla a cuchillo y así no desaprovechamos nada. Juntamos zanahoria y aceitunas verdes rellenas de pimientico que ya las teníamos hechas. Ya sabéis que en cada casa se juega a una ensaladilla rusa. Esto es como el parchís, que en cada casa tienen sus normas. Pues con la ensaladilla rusa pasa lo mismo. ¿Cuáles son los ingredientes primigenios de la ensaladilla rusa? No lo sabe nadie. A ciencia cierta, nadie. Ya sabéis que la historia de la gastronomía es un poco la más confusa que hay. Nosotros nos hemos marcado esta y respetamos todas las demás. Langostinos picaditos. Ponemos casi todos y nos reservamos también unas aceitunas y unos langostinos para decorar, que siempre quedan muy cookie. Y ahora vamos con la patata y los huevos. Rallador de cencerro, del de toda la vida. A mí me gusta la tortilla de patata pasada por el ralladorcico. La tortilla de patata. La tortilla francesa. Estoy como una cabra. Me gusta la ensaladilla rusa pasada por el rallador, que es lo que deja una textura, para mí, perfecta para la ensaladilla rusa. Ahora bien, si tú prefieres chafarla o prefieres, yo qué sé, cortarla a cuchillico, pues también. Si está bien hecha, no te va a salir mal. Rallamos la patata por el agujero grande y ahí lo tenemos. Y con el huevo hacemos lo mismo, pero esta vez lo hacemos por estos agujeros más chiquititos. Pasamos por aquí y hacemos esa ralladura de huevo duro que está exquisita y que también nos guardamos una pequeña parte para decorar la parte de arriba. Y ahora saco la mayonesa. Estamos llegando al final. No me digáis que no es una ensaladilla rusa un poco tramposa, pero efectiva. Ponemos nuestra mayonesa con sabor a langostino. Mezclamos. Para mí tiene que estar jugosa la ensaladilla, pero tampoco tiene que ser un baño aquí de mayonesa que no aprecies ni lo que lleve. Tiene que haber un poco de equilibrio. O por lo menos esa es mi opinión. Que luego ya, para gustos, ensaladillas. Mezclamos un poquito más, pero solo un poquito. Ahí lo tenemos. Y con una lengua pastelera, con movimientos envolventes. Y a ser posible sexys, que nos cuesta lo mismo. Removemos hasta que tengamos la masa perfecta. Donde apreciamos la mayonesa, pero también apreciemos de que está hecha la ensaladilla. Pues se ve la zanahoria, se ven las aceitunicas, se entreve algún langostino. Maravilloso. Ponemos un plato cookie. Y coronamos. Lo servimos así, con un poquito de violencia. Para que se asiente a la forma del plato. Y una vez que lo tenemos. Esto es una tontadica, pero ayuda. Coge un poco más la forma. Ponéis un trapo. Cogeis el plato. Golpeáis y así se aplana un poco. Además, si no con una cucharita, podemos modelarlo un poco y que quede con una forma más regular. ¿Qué os parece si le ponemos un poquito más de mayonesa? ¿Lo está pidiendo o no? Creo que sí. Cogemos una cucharadita extra de mayonesa y la repartimos por encima. Que no cuesta nada para darle ese brillo que le faltaba. Por lo menos, en mi opinión, un poquito de alegría con mayonesa le faltaba. Pincelamos por acá. Y ahora sí que sí, vamos con los remates. Vamos a ponerle un poco de la muestra de lo que lleva por dentro. Langostino, aceituna, huevito y alguna cosa más por el que dirán. Vamos a ponerle huevo duro rallado con la yema. Muy importante. Vamos a ponerle también unos trocitos de langostino. Rematamos la jugada con unas aceitunas y, como no, unos verdecitos por el que dirán que me los he dejado aquí preparados, Hiranzo, que lo has pensado antes. Y nos vamos al plato. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia. Qué sabrosura. Es una ensaladilla rusa express. En un momentito, la felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!